Nuevo León, a menos de un mes de haber regresado a la gubernatura tras participar en la elección presidencial, Jaime Rodríguez alista para finales de octubre una gira por China, Corea, Japón y Francia. También puedes leer, piden a Bronco rendir cuentas por descuidar la seguridad del propio mandatario estatal adelantó sus planes durante una reunión con inversionistas de Corea y Estados Unidos en el Palacio de Gobierno. ¿Te invito a ver este video para que sepas qué pasa con todas esas taparroscas que ves en las dependencias y en algunas casas a poco no te dan ganas de reciclar a ti también? www.https2.t.co.z98wmfzgte, JaimeRDZElBronco, arroba JaimeRChnell, 24 de julio de 2018. También puedes leer, el bronco insiste en pena de muerte. Estaremos en la próxima exposición de importación en China, he sido invitado por el embajador y por la delegación comercial de China, y eso nos va a atraer que muchas empresas de Nuevo León puedan exportar a China, dijo. Este gobierno independiente quiere que todos los jóvenes tengan acceso a una educación basada en disciplina y amor a su patria. Por eso, estamos trabajando para tener más planteles para prepas militarizadas. ¿Qué hubo? ¿A poco no está fregón? pic.twitter.com barra f6dldbk su, JaimeRDZElBronco, arroba JaimeRChnell, 24 de julio de 2018. Vamos a estar en Japón. Regresaré a Corea a precisar algunos convenios que dejamos pendientes, a finales de octubre, ese es el plan. Estaremos de nuevo en Francia para concretar algunos convenios que ya están muy avanzados. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. ¡Gracias por ver el video!